Qué tranza bandita Aquí con la novedad de que nos venimos con el team Al volcán, al nevado de Toluca Ya vamos en la última subida Hacia las segundas antenas Comenzamos desde Zacango Y terminamos hasta acá, ida y vuelta ¿Qué hay de nuevo amigos? Bienvenidos a su canal de IMT Vecina El día de hoy tenemos una rodada bastante épica Que es el nevado de Toluca Subiendo por el zoológico de Zacango Y bueno, esta ruta es recomendable Para ciclistas intermedios Inclusive algunos avanzados Principiantes se puede hacer Pero vamos a tardarnos un poquito más Es realmente una ruta muy pesada Y recomendamos siempre llevar En este tipo de rutas Hidratación con nosotros Snacks, algo de comer Es un trayecto bastante largo Que puede ser entre 4 a 8 horas Por lo tanto necesitamos llevar Algo de alimento También asimismo Hay que recordar que estamos haciendo ejercicio Ropa transpirable Pero que también vamos a un lugar muy alto Donde hace mucho frío Entonces ropa para el frío Es recomendable por ejemplo un buff Asimismo es una ruta bastante larga Donde recomendamos llevar nuestra herramienta Lo básico Cámaras para las cuchaduras Las herramientas básicas De acuerdo a nuestro tipo de bicicletas E inclusive En algunas ocasiones También no está de más Tener nuestro kit de primeros auxilios A partir de 4 a 8 horas Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir A tu puede caír No hace falta tu guardia Es que va a llegar Y esa de la misma de ti Y esa de la misma de ti y bueno amigos pues esta ruta consta aproximadamente entre 55 a 60 kilómetros esto a partir de desde el zoológico de sacango hasta las lagunas del nevado la altura promedio a la que vamos a alcanzar y son 4200 metros sobre el nivel de mar con un desnivel positivo de 1650 metros a robar inútiles cheque nada más esta chulada y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! Amigos, recuerden que esta ruta es prácticamente en el cerro donde no tenemos señal, procuren hacerla siempre acompañados de alguien que ya conozca o que tenga noción de la ruta. Es muy fácil que en algunos senderos nos podamos perder, entonces es recomendable siempre ir acompañados de alguien que conozca perfectamente la ruta. ¡Aguas aquí! ¡Aguas aquí! ¡Aguas aquí! ¡Vamos! Voy a la derecha que tranza no que bajadota sii, no no, 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 no sii, entonces yo dije, ya me vi bajando entonces eso esta vamos a hacerle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguas aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! leve, 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 agua ah, pinto repechuito para esto sirve el drop de volada lo subí y ya no ando así eso, eso, eso voy tu derecha ah 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 buenísima, agua, agua ah 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 piliendo del jefe del cantón ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado esta hermosa ruta, no olvides darle like, suscribirte, compartirnos y comentarnos abajo si es que ya hiciste esta ruta, si es que te agrada o si no, coméntanos para que podamos organizarnos y hacerla algún día. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí se quedó. Ok, ya comió. ¿Voy yo? ¿Eh?